y se lo estaban preguntando, ya hubo una respuesta por parte del gobierno mexicano. México anuncia que rompe relaciones, México anuncia que rompe relaciones diplomáticas con el Ecuador. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos escribe lo siguiente en su cuenta oficial verificada en X. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y ya nuestra canciller Alicia Bárcena también escribe lo siguiente. En consultas con el presidente López Obrador ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Señores, es gravísimo lo que hace el gobierno de Ecuador. Es terrible y no se trata nada más de una humillación pasajera para México, porque de verdad México se viste de gloria. Esto que hizo el señor Canseco, me quito el sombrero, mis respetos. Defendió la integridad de la embajada hasta el último momento, hasta incluso exponerse él mismo. Vimos cómo lo golpearon, cómo lo arrastraron, cómo lo mantuvieron entre tres policías deteniéndolo en el piso, como si él fueron, cuando además nuestro personal diplomático debe ser intocable. Nuestro personal y el personal diplomático de cualquier embajada. Ahora, el personal de Ecuador en México tiene 72 horas para alargarse de nuestro país en proporcionalidad. Y vean ustedes lo que dice ya más en forma la Cancillería. En consultas, pues, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el rompimiento inmediato de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Esto es lo que dice la Canciller. Mejor escuchamos a ella. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano, y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. La internacionalista Natalia Santalamacchia también escribe lo siguiente. Aquí estamos esperando sentados que el secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condene la irrupción en la Embajada Mexicana en Ecuador que viola el derecho internacional. Habla mucho de lo que no debe y se calla cuando sí correspondería hablar. Mucha, mucha, pero mucha indignación hay en México que siempre ha sido respetuoso de la inviolabilidad de los edificios, de los inmuebles. Ahora, me preguntan, me preguntaron muchísimo en las redes. Hoy estuve muy activo en las diferentes plataformas, en los diferentes medios de comunicación que han tenido la confianza de venir a preguntarme qué pienso sobre esto. Me dicen, profesor, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe hacer México? ¿Qué debe hacer México ante esta flagrante violación de territorio soberano? De inmediato, nuestro país tiene que demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por violar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y además por violar la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y asegurarse de que ese órgano tome medidas coercitivas contra la administración de Novoa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también debe pronunciarse así como la mismísima OEA. No se trata, como dicen algunas personas, no se trata de, en ningún caso, de injerencismo mexicano. El marco jurídico internacional justamente le da facultades tanto al país territorial como al Estado, en este caso, al Estado asilante. Y en este sentido, prácticamente se lo pasaron por el arco del triunfo. Yo, nuevamente, mis queridos alumnos digitales, agradeciéndoles siempre que nos creen, agradeciéndoles siempre el favor de su atención, les enseño, les muestro la fuente primaria porque esto también nos sirve para educar a la gente, nos sirve para, en un lenguaje sencillo, irles mostrando las herramientas a las personas que les gusta aprender del mundo, cuáles instrumentos legales existen. Y miren ustedes, la convención, que fue la primera que citó el gobierno ecuatoriano, la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 dice esto. No es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma antitribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Hasta ahí, pareciera que Ecuador tiene razón. Pero luego dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente un carácter político. Punto para México. Pero luego el artículo 4 es muy claro. Y esto también para que los ecuatorianos de buena voluntad que nos están viendo lo entiendan. No hubo tal injerencia por parte de México. México se mantuvo firme en todo momento. Artículo 4. Corresponde al Estado asilante, en este caso México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Prácticamente, prácticamente nos están dando la razón. México se está conduciendo bien. Y miren ustedes, yo se los decía por la tarde, con mucha seguridad. Yo se los decía. México sí se está conduciendo. México sí se está conduciendo, respetando el marco jurídico internacional. Y además, el gobierno mexicano, si algo tiene, no solamente de ahora que gobierna López Obrador. Eso sí se lo tenemos que reconocer incluso a los gobiernos anteriores. Tiene un sólido cuerpo diplomático. Un solo, sólido cuerpo diplomático. Y prácticamente, la razón y el derecho le asisten al gobierno mexicano. Esto, de verdad, como les digo, no tiene precedentes. Y bueno, por supuesto que hay reacciones en diferentes actores internacionales, diferentes actores nacionales. Bueno, hasta la prensa más anti-AMLO, hasta la prensa más conservadora, reconoce que lo que sucedió es una flagrante violación. Reconocen que no tiene precedente. Y me parece que esta imagen que vemos aquí a continuación, muy dolorosa, muy dolorosa, va a tener una repercusión tremenda. Fuerzas especiales del Ecuador asaltando la embajada mexicana. Territorio nacional. Es inconcebible, pues. Es inconcebible. Quienes llevamos años estudiando esto, el único que hace este tipo de cosas es el Estado de Israel. Fuera de ahí, no, no, es de verdad de locura. Miren ustedes esto. O sea, trataron al gobierno mexicano como si fuera cómplice del delincuente cuando el gobierno mexicano explicó claramente que había concedido, de acuerdo al marco jurídico internacional, el asilo solicitado. Ojo, que tome nota la oposición en Ecuador, porque ya estamos viendo que no respetan el más mínimo las leyes internacionales. Y tanto que fueron por ahí presumiendo que esta convención X, la convención Y. Pues miren ustedes, al final pusieron en jaque al cuerpo diplomático mexicano que esto a quien más daño le hará, porque esto es un verdadero secuestro. O sea, es doble delito, pues. Ingresar a territorio mexicano, secuestrar a un asilado, golpear al personal de la embajada mexicana. Gracias. Gracias. Gracias.